Hola que tal mi gente linda de cada una de mis redes sociales los saludos a su amigo marco antonio vásquez del canal de youtube viajando con marcos y sus estrellas como pueden ver estoy aquí en los restaurantes de doña vero agradecido por la gente de prensa por la gente que me hizo la invitación el día de hoy vamos a estar en detrás de cámaras cómo se vive pues estas conferencias de prensa aquí es donde se va a llevar a cabo en un ratito más una de las conferencias que vamos a transmitir vamos dicen que es relacionado al mezcal vamos a ver las tipos de variedades y va a ver esto previo a lo que se va a hacer en unos minutos más pero que ya no les cuento más ya saben pues con esto comenzamos y y y y y y y y como ven para empezar esta entrevista no sé si se acuerden los voy a dejar aquí tenemos a mi amigo carlitos no se acuerden de él que nos mandó un poquito medios entonados el día que estuvimos ahí en la feria del tamar y por la verdad muchísimas gracias por la invitación amigos con todo gusto pues esta es la prensa de la verbena mezcalera un evento que tenemos el próximo 17 y 28 de diciembre en donde él es número 88 hoy estamos aquí en restaurante doña vero para poder llevar a cabo esta rada de prensa a ver tantos agrande raros algo de lo que se va a llevar a cabo aquí en esta conferencia de prensa pues vamos a hablar un poco acerca de los destilados tradicionales que van a tener presencia el día de la verbena la verbena habrá 17 marcas de mezcal diferentes de varios estados del país estamos hablando Durango Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, entre otros estados de la república que van a tener presencia con sus destilados tradicionales pero ahorita no lo he probado, los he visto pero la verdad el de mi compadrito me gustó espero otra vez volver a probar, ahorita van a mostrar algunas de las botellas que tienes verdad? y más o menos en cuanto cien a cada botella? una prox? pues yo calculo que vamos a tener productos a partir de los 40 pesos y de ahí hasta 1500, 2000 pesos una botella va a haber música y todo ese ambiente ese día? lo que vamos a tener es presencia de algunos artistas estará el estudio Pocone y grafica mezcalera ellos van a estar poniendo algunas piezas, tendremos suculentos mezcales, un vivero especializado en agaves y pues varias opciones más, la música va a ser más bien como ambiental, tendremos una posada al final de la jornada vaya! ya no estas spoileando mucho pero por la verdad Carlitos ahorita vamos a ver, pues muchísimas gracias nuevamente vamos a un ratito más en la conferencia de prensa buenos días, bienvenidos sean todas las personas a este espacio mi nombre es Carlos Ayala y soy representante de este evento, La Verbena Mezcalera y estamos muy contentos y muy agradecidos con Restaurante Doña Vero que nos ha abierto las puertas de su espacio en este día y será la mismísima Doña Vero quien nos dé unas palabras de bienvenida a esta rueda de prensa bueno pues buenos días a todos los medios de comunicación presentes el restaurante Doña Vero les da la más cordial bienvenida y bueno pues esperamos que este evento gracias a ustedes sea todo un éxito y le agradezco mucho la presencia y que la disfruten muchas gracias a continuación Eden de Mezcal y Rupestre nos va a hablar un poco acerca de las características principales de este evento la Verbena Mezcalera muchas gracias Carlos este buenos días yo soy Eden Castillo parte del equipo de coordinación de la primera edición de Verbena Mezcalera les quiero platicar un poquito que Verbena Mezcalera nace a partir de la curiosidad de varios amigos que nos dedicamos a comercializar y que por lo general todos somos amantes del mezcal tradicional de hacer un festival en Ciudad de México que reuniera mezcales y destilados de todo el país esta edición nos van a acompañar 14 marcas con diferentes destilados tenemos presencia de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Sonora, de Oaxaca, de Guerrero, del Estado de México y quizá vienen unas sorpresas también vamos a tener Sotol y la idea es que nosotros como chilangos, como gente que vivimos aquí en la ciudad podamos tener acceso a mezcales de calidad podamos tener acceso a mezcales que representen con dignidad y orgullo lo que se hacen en nuestras comunidades mezcaleras vamos a tener entonces dos días de Verbena, de fiesta en donde el protagonista queremos que sean los mezcales tradicionales los maestros y claro las empresas o comercializadoras que tratan de hacer o de compartir estos destilados aquí con todos nosotros a grandes rasgos, eso es Verbena Mezcalera, va a ser una fiesta vamos a celebrar, vamos a compartir como visitante la oportunidad que tenemos es adquirir productos de mucha calidad directamente a la mano de muchos productores y esto pues se convierte también en ganancias y en una economía circular para las comunidades que necesitan también estos espacios para poder comercializar y creo que eso es a grandes rasgos Verbena Mezcalera querido Carlos Muchísimas gracias Eder a continuación de todas estas marcas y proyectos que nos hablaba Eder van a pasar o pasaremos algunos de los presentes por el tamaño del espacio tenemos que invitarnos a un número reducido de representantes y viene Mariana de Macegua por favor Hola, buenos días, nosotros somos Macegua, somos de la montaña baja de Guerrero y nuestros destilados son en olla de barro, mezcales totalmente tradicionales entonces los esperamos en la Verbena para que prueben lo que tiene Guerrero gracias y por Ariles Mezcal y el evento Buenas tardes, gracias por el espacio nosotros somos un proyecto que busca la difusión de los destilados tradicionales traemos dos proyectos interesantes uno de la Sierra Sur de Oaxaca de un pueblo llamado Nehuatlán traemos Tabalá, Quiche, Espadín, mexicano y de la Maestra Flora Hernández un proyecto muy interesante hecho solo por Maestras Mezcaleras desde la cosecha hasta la destilación un agave silvestre conocido en la región como Mague y Lumbre destilados todos en olla de barro desde los 45 hasta los 54 grados de agua muchas gracias excelente Beto, muchas gracias y por quien crea Polato, Carlos si nosotros vamos a tener la dicha de ser los representantes de la parte de la cerveza artesanal cooperativa aquí en Crápula nosotros nos dedicamos a producir cerveza, hidromiel, kombucha, otros fermentados y vamos a llevar nuestra King Hanus, Ira, pinche diosa y nos quedan algunas datas de Reino del Aft que es una cerveza con sabor a pan muerto y nuestra marca de mezcal, pédeme a besos yo espero que todas las personas que asistan y nos acompañen la verdad es que puedan disfrutar no solo nuestros productos sino los productos de todos los demás proyectos que la verdad es que son grandiosos ahora le dejaré la palabra una vez más para que nos hable ahora acerca de su proyecto rupestre gracias Carlos otra vez yo aparte de ser parte del equipo junto con mi socia comercializo mezcal rupestre mezcal rupestre es un proyecto que hace una selección de agaves, de mezcales en varios estados de la república tenemos presencia en Oaxaca, en Guerrero, Michoacán y Durango y para la verbena mezcalera nosotros nos preparamos bastante bien vamos a traer nuevas expresiones para nuestros clientes vamos a tener la responsabilidad de representar a Michoacán porque no va a venir otra marca michoacana entonces vamos a poder compartirles Michoacán, Oaxaca, Guerrero y todo esto con mucho cariño una selección muy cuidada y nos vemos ahí en la verbena excelente, muchas gracias y ahora me voy a pedir por favor que se nos fuente el príncipe de las flores por favor hola que tal, soy Juan Conroy tengo representación del príncipe de las flores tenemos dos proyectos como tal príncipe de las flores en el cual nos enfocamos en los destilados nosotros llamamos los otros destilados que es el Bacanora, Lechuguilla y Raizilla de Sonora nosotros que manejamos manejamos dos versiones una de Álamos y otra de los cerritos opacos la Sierra de Sonora y además vengo en representación del mezcal Jaramillo un mezcal guanajuatense de San Felipe Torres Mochas una del mezcal guanajuatense de mi compañera Isabel Jaramillo su mamá, doña Rosa Jaramillo la maestra ya con cuatro generaciones de maestros es la maestra en la actualidad que tiene más historia del linaje de maestros mezcaleros mucho mezcal que se produce actualmente en Guanajuato es de primera generación ellos ya tienen cuatro generaciones y es lo que venimos a compartir en la barriola mezcalera muchas gracias muchas gracias y a continuación le voy a pedir a Claudia que se acerque por favor para que nos hable de lo que hay alrededor de esta verbena mezcalera que no solo habrá mezcales pulque, cervezas y otras bebidas sino algunas otras cositas de las que pide a Claudia que nos platique Hola, muy buen día yo soy Claudia Hernández del equipo de King Crácula y bueno les voy a platicar un poquito de las actividades como dice Charlie para empezar creemos que la mejor manera de conocer un mezcal es por voz de quien lo bandera así que tendremos dos catas de muy buen nivel y el costo será solo un precio de recuperación va a ser perdón, tres catas dos el sábado y uno el domingo en donde van a estar presentes los siete estados que nos acompañan también tendremos dos ponencias muy interesantes una el sábado y una el domingo las dos a las dos de la tarde una es por Víctor Hernández el sommelier mejor conocido como el Mich y su tema será qué son los mezcales tradicionales la segunda ponencia está a cargo de Marco Reyes del Instituto de Ecología de la UNAM y el tema es Agaves y murciélagos una estrecha relación en arte también vamos a tener dos artistas muy muy lindos uno se llama Gráfica Mezcalera la gráfica es en el grabado inspirada en toda la cultura del mezcal flora, fauna y algunos personajes del fantástico México rural y la otra es Ocone que ofrece guajes y jícaras pintadas a mano reactivando la tradición de utilizar estos recipientes naturales y así eliminando el plástico y el bolsillo en opciones gastronómicas tendremos playudas y cochinita pibín y bueno los invitamos a las posadas que van a ser a las 7 de la nochecita los dos días excelente ya como nuestro penúltimo punto queremos enfatizar la invitación a este evento le voy a pedir a Edel y a Daras que se acerquen por favor les comento que una vez terminando esta intervención vamos a poder proceder a una serie de preguntas y respuestas gracias muchas gracias carlos pues un poquito para cerrar esta rueda de prensa invitarlos a acompañarnos en este evento también un poquito el nombrar a todas las marcas que nos van a acompañar que quizá no pueden venir muchos se encuentran en sus estados de procedencia van a ir llegando a lo largo del fin de semana tenemos la presencia por ejemplo de herencia chontal de la zona chontal de Oaxaca doctor Montesinos con una selección de Durango tenemos casa del pulque que viene con pulque directamente de Oaxaca es una propuesta diferente para el pulque que consumimos los chilangos tenemos ariles que ya se presentó rupestre príncipe de las flores con una selección también muy interesante subacanora la gráfica mezcalera sopilote mezcal que trae una selección de Michoacán Oaxaca y tenemos también cucharú que es una selección de sales artesanales tenemos campanilla que viene de San Luis Potosí jaramillo de Guanajuato chilepines que es un proyecto que hace botana gourmet que va muy bien con el mezcal tenemos también el vivero suculentos mezcales que nos acompañará con venta directa de agaves y de suculentas tenemos a Beben Avesos que está aquí presente Honor y Amor también de La Chontal Casa Murciélago que es una mezcalería quizá la mejor en la Ciudad de México todos ellos van a ser parte de verbena mezcalera y entonces los invitamos a que nos acompañen Daras les va a dar otros datos bueno más que otros datos les queremos agradecer a todos los medios de comunicación por haber asistido les extendemos la invitación también a ustedes para que asistan a este evento y puedan presenciar realmente lo que todos y cada uno de los proyectos tenemos para para ofrecerles y que se pasen un buen un buen rato ahorita viene una ronda de preguntas y respuestas y este y este y este y este y este y este ¿puedes estamos muy cerca de lo que es el pasaje catedral y el hotel catedral? la hora la hora la hora a desarrollarse va a ser de 12 a 8 de la noche es decir 8 horas de fiesta son bastante buenas nos pueden acompañar el sábado o el domingo y pues ya vieron todas las actividades que vamos a tener a nuestros amigos que también están siguiéndonos en la transmisión en vivo los esperamos allá cáiganle y conozcan el verdadero destilado mexicano muchas gracias otra pregunta ¿cuál es el aproximado del costo de cada cata? va a ser un costo de recuperación va a oscilar entre los 100 y los 150 cada cata va a estar conformada por 4 destilados diferentes y lo padre de estas catas es que van a ser presentados por los comercializadores o por los maestros gente del equipo de estos mezcales que sabe todo acerca del mezcal que les va a presentar entonces es muy atractivo van a ser una cata de media onza por proyecto y el precio pues es súper competitivo o sea no es un precio es un costo de recuperación además que todos los expositores van a estar dando demostraciones de sus productos dentro de sus propias estantes ¿las catas tienen un horario aproximado que se van a llevar a cabo? sí sí hay horarios establecidos son 2 el día sábado si no lo recuerdo mal la primera va a ser sábado de 1 a 2 de ahí tenemos la conferencia y posteriormente de 3 a 4 la siguiente cata el día sábado el domingo solo hay una pero esa va a ser compuesta por 5 mezcaleros diferentes y si no lo recuerdo mal también comienza a la una es a a las 4 me corrigen a las 4 es la cata del domingo con la presencia de 5 mezcaleros diferentes ¿qué otro tipo de alimentos podremos encontrar? super gracias por esa pregunta vamos a tener ahí mismo una venta de tlayudas con productos 100% oaxaqueños y también vamos a tener venta de cochinita y vin clásica presentación de torta y taco y también vamos a llevar agua, refresco, cerveza a muchos nos gusta beber mezcal con cerveza otros no a mi si nos vamos a llevar algo interesante de la parte gastronómica es que son personas migrantes o que fueron residentes de Yucatán y de Oaxaca para la cochinita y para las ayudas pues vamos a tener un sabor casero que no estamos acostumbrados en esta ciudad que es parte de la apuesta del proyecto que podamos ofrecerle al público de la Ciudad de México cosas que de otra forma tendrían que estar fuera de la Ciudad de México si no hay más pues solo queda agradecerles a todos a Pincelarte por la transmisión por echarnos la mano Ramses muchas gracias doña Vero a todos los medios de comunicación que están aquí a los exponentes que se dieron cita para apoyarnos y pues nada nos vemos el sábado y domingo en la verbena mezcalera primera edición esto es para las transmisiones en vivo porque este evento todavía no termina tenemos una muestra de lo que vamos a estar bebiendo todos los productores y marcas presentes estamos preparados para que disfruten los asistentes en esta rueda de prensa de nuestros mezcales y doña Vero nos va a delitar con algunos bocadines bueno como podemos ver ya ha terminado la conferencia de prensa de aquí de la verbena 2022 mezcalera la verdad vamos a ver vamos a degustarlos aquí ya tenemos algunos productores algunos artesanos y pues vamos espero que hayan llegado al final de mi canal ya saben suscríbanse denle like a la campanita y nos vemos en unos días más en otro lugar mágico que tiene nuestra ciudad de México mientras se despide su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de Youtube Viajando con Marcos de las Estrellas Adiós